Saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero contarte uno de los efectos que pueden tener las personas principiantes cuando entran en contacto con la biodanza en sus primeras sesiones y a veces a lo largo de incluso de los primeros meses de practicar la biodanza de manera regular. Y esto es algo que en lo que yo me he ido encontrando a lo largo de los años de facilitar y que a veces a las personas les ocurre y se asustan. Entonces quiero compartirlo por si te ayuda, si te ocurre a ti algo y piensas que a lo mejor es un efecto que no conoces entre las personas iniciantes. Entonces yo te lo quiero compartir. Se trata de las personas que se marean. Que cuando estamos en la parte de la curva en la que entramos en la parte más trascendente, más regresiva, entonces cuando empezamos a salir como que las personas se marean, se quedan como en un estado de mareo que manifiestan incluso que están mareadas. Algunas se asustan y algunas se quedan como ¿qué me está pasando? Y bueno, esto es un efecto normal en personas que vienen con mucha carga de tensión acumulada. Entonces cuando llega a esa parte más reflexiva, más trascendente, más relajante, en esa parte es cuando de alguna manera nuestro cuerpo como que se relaja, se va distendiendo a lo largo de toda la sesión, se progresivamente va entrando en un relax del cual no está acostumbrada y cuando está ya en la parte más regresiva, pues es cuando las neuronas y todo nuestro sistema biológico se desprende de la tensión y queda como en un estado de que las personas identifican como mareo. Como mareo, como me da vueltas la cabeza, ¿no? Y la sensación es esa, aunque el efecto biológico asociado es debido a la descarga tensional que provoca como una desubicación. El cuerpo de repente ha entrado en un estado de relax no cotidiano, no reconocido y entonces hay como una sensación de estar desubicada, de estar desubicada y entonces como de mareo. Y neurológicamente esto tiene una respuesta de la neurobiología, de la neuroplasticidad. Las neuronas de alguna manera empiezan, o sea, se alteran en ese hábito de estar en una tensión constante, tienen sus conexiones neuronales, se acostumbran a relacionarse, a reaccionar delante de la vida y a relacionarse con una misma, con el otro y con el entorno de una manera en la que siempre hay tensión, o sea, una cierta tensión. Entonces, cuando el cuerpo entra en un estado de relajación, las neuronas, las conexiones neuronales, es como que se sorprenden, se relajan, entonces empiezan a soltar esta conexión totalmente vibran, entonces se relajan, se relajan y allí empieza a haber una danza más armónica, una danza neuronal. Claro, te lo estoy contando todo esto desde un punto de vista poético. Evidentemente, desde la neurociencia tiene sus palabras y toda su parafernalia que en este momento a mí, pues como que no me interesa hablar desde ahí, prefiero hablarlo desde la poética porque es donde puedo llegar a más gente. Aún así, si te interesa todo este tema de la neurociencia y la respuesta neuronal, pues puedes informarte sobre los estudios de la neurona espejo, de que se iniciaron desde hace unos cuantos años, unos 20 años o algo así, en Italia, y bien, y todos los avances de la neuroplasticidad, que es muy interesante, como respuestas a las personas que son más intelectuales, incluso para nosotros y nosotras como facilitadoras, para tener un buen cojín metodológico y teórico para poder explicar a todas las personas que nos vengan y que tengan interés en saber de una forma u de otra. Me interesa ahora en este momento es contártelo desde la poética porque así llega a todas las personas, incluso a las personas que a lo mejor nos están escuchando y no son facilitadoras y facilitadores, sino sencillamente son como usuarias, por decirlo de alguna manera, si lo podemos decir así, practicantes de la vida de danza, alumnas, que no me gusta esta palabra porque alumnas viene de no luz, de a, no, luz, lume, lume, bien. Entonces, la idea es esta, hay personas que se marean y entonces pues como que se asustan o como que cuando nos recogemos luego en la rueda de mecimiento, por ejemplo, que podemos relajarnos y estar dejándonos acompañar y sostener por el propio grupo, por tanto no hay peligro de caerse, aunque estés un poco mareada y tengas esa sensación como de estar un poco en un estado de inseguridad, que no es bien bien eso, pero es la sensación, es un estado de relax, real. Pero hay que acostumbrarse a esas sensaciones. Entonces las personas lo ubican como una sensación de mareada y a veces se asustan y entonces empiezan a hacer movimientos como de ¿qué me pasa? y se excitan. Entonces es como invitarlas a que se relajen y que no pasa nada, tú tranquila, déjate mecer por el grupo, déjate sostener, sé muy progresiva cuando estamos ahí como facilitadora en la consigna, o sea, invita a las personas a que abran los ojos despacio, sin tiempo, cada una a su tiempo, y cuando vayan abriendo los ojos miren a las compañeras, o sea, haya una retroalimentación, una presencia que te devuelve otra vez y deja tiempo para que el ejercicio vaya teniendo su propio camino hasta el siguiente y así acompañar. ¿Y por qué digo esto? Porque sobre todo al principio, claro, por supuesto, cuando facilitamos la ansiedad es el tiempo, es el tiempo, a veces, yo recuerdo sobre todo y eso es algo que recuerdo y que comentan también las compañeras noveles, que en las sesiones primeras que una hace de biodanza, facilitando biodanza, hay como la ansiedad del tiempo, una canción dura tres minutos y entonces tú lo estás viviendo como facilitador y tres minutos a veces te hacen eternos, ¿no? Y entonces sufrimos de la ansiedad de que las cosas vayan rápidas, ¿no? Y entonces no. Tú relájate, relájate, déjate que la canción termine, deja que las personas vuelvan a su lugar, tanto sea como en la parte más vital, como en la parte más regresiva, en la parte más vital, pues dales tiempo entre ejercicio y ejercicio, invítales a que caminen por la sala si es que ha sido algo más vital para que se regule la respiración y vuelvan en silencio y que vuelvan otra vez a un estado, dijéramos, como más natural, más normalizado, para seguir avanzando y cuando estamos en la parte más regresiva, pues también da tiempo para que las personas abran los ojos despacio. no hagas un ejercicio nuevo hasta que todas las personas hayan abierto los ojos y tú observes que están presentes, no que todavía están en esa sensación transitoria. Entonces, eso es lo que quería comentarte, el mareo, el mareo, invita a las personas a que no se asusten, a que es normal, a que la sensación esa de mareo en las personas principiantes puede incluso durar un par de días, que eso es, tiene una respuesta biológica y que es porque el cuerpo está como agradecido de poder estar en relax, de sentirse en esa sensación de que todo está bien. Entonces, invítalas a que ese día después de la sesión de biodanza, pues se tomen el día con calma, si tienen ganas de descansar más de lo habitual, pues que descansen, que puede ser que esa sensación de relax les dure un par de días, o sea, háblales de que estos efectos son naturales y que son debido a que biodanza incide en la biología, por eso no hablamos cuando estamos en movimiento vivencia, por eso no hablamos, para no huir de lo que nos pasa en el cuerpo y el efecto es desde la corporeidad, desde la corporeidad, así que esto es lo que quería compartir contigo, porque en mis sesiones de biodanza de iniciantes hay personas que les ocurre esto, entonces, con el tiempo las personas se van acostumbrando a esa sensación de relax y entienden que ese mareo que ellas han identificado como tal no es un mareo, es un estado vivencial que perdura a partir de la práctica de la biodanza se va instalando, se va integrando y así podemos ir reconociendo que somos en realidad. Bien, gracias por estar ahí y escucharme y si te interesan estos vídeos que comparto y te resuena lo que digo y cómo lo digo, pues yo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube o al canal de Telegram que encuentras por Universe Viewcentric todo junto, Universe Viewcentric en Telegram puedes inscribirte y así irás recibiendo lo que voy compartiendo. También me puedes encontrar en mi página web Universe Viewcentric o en Instagram en Facebook Teresa Tendero. Gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!